Hola que tal les habla Drax92 y estamos en un nuevo gameplay de un viaje inesperado y el día de hoy vamos a continuar con el mod de la sangre y también quiero terminar esa casa bueno prácticamente no es una casa es una dulcería de hecho aquí lo tengo y la cerré porque he encerrado unos cochinitos ahí dentro que después los voy a utilizar para llevarlos justamente a esta zona que he construido que no es más que otra jaulita como la del dinosaurio pero las llamaré la granja que será próximamente y también he puesto unas vallitas por aquí porque para que no se cayera el niño bueno una niña que está ahí que se llama Zoe y que prácticamente creo que los guardianes están ahí en plan de que van a tener hijos todos porque está también Dan el arquero y no sé si hay otro chiquillo por ahí creo que es la hija de Sade la pequeña bueno entonces y última cosa en este lugar justamente aquí vamos a poner la sangrecita que no sé cómo llamar que va a ser toda la ubicación de los cofres todo lo que obtengamos de el mod de la sangre ok entonces cada mod vamos a ver si hay un enanito un enanito se echa al guerrero al guerrero al guerrero no 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 uff uy uy bien eh se cayó una florecilla vamos a poner una florecilla que aquí para que se vea bonito ok entonces lo que voy a hacer el día de hoy va a ser ir a la casa de la bruja y llevarme todos los bloques que me falten y en el camino ir consiguiendo más sangrecita porque como ven cada vez que mato un enemigo se va llenando entonces vamos a la casa de la bruja tenemos un checkpoint de la primera casa de bruja que fuimos y vamos a matar a los enemigos que encontremos por ahí ok aquí tenemos una zona completamente donde empezamos a derrumbar eh creo que de momento no hay enemigos voy a subir el pico porque creo que no nos hace falta y vamos a empezar a coger todos estos materiales vamos a ver ahora también debería llevarme esas sandías que me sirven para mi mochila esa calabaza me serviría para poder plantarla y que más pues básicamente vengo por los por todo esto para poder rellenar o más bien para continuar la construcción de mi casa y creo que tengo zanahorias con las que puedo llevarme a los cochinitos que tengo en esa zona para ir asignando cada vez los espacios entonces ya vamos acomodando el pueblo empieza a tomar forma no puedo articular palabras ya y entonces básicamente vamos a llevarnos todo esto y así vamos a poder construir la casa creo que solamente destruyendo una casa podré completar todo lo que quiero de hecho he puesto unas estanterías ya de una vez así que todos los dulces que obtenga me los iré llevando y los colocaré en esa zona que va a ser quiero que se vea bonito eh quiero que se vea así como que realmente son edificios va a ser mi pequeña ciudad y pues quiero que se vea bonita y obviamente si pongo edificios de diferentes tipos por ejemplo el de chocolate, la casa de los guerreros la casa de la sangrecita que la voy a hacer estaba pensando si bueno con todo el material que me llevé de el nether puedo hacer la casita tal vez puedo hacerla los puedo cocinar y puedo tener unos ladrillos ahí bastante eh bonitos ahora también lo que tendría que hacer y que me he dado cuenta es que tendría que conseguirme hacerme un un como se llama una cizalla unas tijeras para empezar a cortar la lana de los animales sin tener que matarlos entonces vamos a colocar esto ok vamos a colocar eso para que se empiece a cocinar nos llevamos la sandía esta que a bueno ya descubrí como se utilizaba esto de la mochila les enseño les muestro a ver se supone tengo la manguera con bueno con shift puedo cambiar la modalidad por ejemplo ahí está en spill no sé que sea ahí está en beber y ahí está en succionar que es para llevarme y está la modalidad de succionar y entonces si yo presiono esto con cual era con n con n cambio de tanque puedo beberla ah es que no o sea tengo toda la comida llena pero o sea si la tuviera ya sé como como beber este básicamente eso es lo que quería decirles que ya supe como era ahorita que tengamos hambre vamos a beber para que vean como es el proceso y vamos a continuar llevándonos todo esto espero que esa ovejilla no se vaya no he visto ningún enemigo por el momento eso quiere decir que esta zona es buena para poder construir edificios sin que aparezcan ahí tenemos un cochinito ese si lo voy a matar lo voy a liberar de su existencia vamos a ver vamos a vamos a matarlo de una vez y le damos donde esta ahí esta se cae se cae y bien ok y se supone que ya tenemos mas sangrecita tenemos ahora 1589 y todo esto es bueno todo esto es bueno porque me va a servir a mi para para el mod de la sangrecita entonces vamos a llevarnos mas objetos creo que con estos me valdría por el momento creo que tendría que llevarme mas de estos naranjas ok o se traba se trabo este bloque vamos por acá ok vamos a ver si ya nos podemos hacer las las tijeras si podemos vamos nos hacemos esto vamos por la lana que la lana la vamos a utilizar para los teletransportes creo que ya quedó tenemos aquí tenemos acá creo que vi un enemigo por acá pues creo que no bueno entonces tenemos el material shift b y nos hacemos unas tijeras que creo que son así ahí están dejamos esto esto lo ponemos aquí esta la ponemos acá arriba aún no tengo hambre por lo cual todavía no puedo beber vamos a ver dónde está la oveja ahí está un zombie vamos por él nos lo echamos qué diferencia de enemigos con los que hay en el nether que vaya con ah mira ya tengo hambre y ya puedo beber a ver a lo mejor no es con ese a ver spill no ahí está estoy bebiendo pero ya vi que no me recupera la a ver me dio algo ah me dio prisa wow es es yo pensé que me recuperaba no es más que nada es una poción que me da aceleración bien yo pensé bueno yo pensé que me recuperaba el alimento no es así así no va este esto y vamos a comer ahora sí ni modo pensé que funcionaba así dónde quedó la ovejita se me perdió ovejita ovejita la escucho ahí está pum le cortamos esto la vamos a dejar vivir porque prácticamente no necesitamos eso vamos a ver y nos regresamos a casa podríamos regresarnos caminando e ir matando todos los enemigos que nos encontremos ok escucho un zombie ahí viene se muere bien vamos a ver si encontramos a más por ahí veo otra oveja vamos por las por todas las ovejas ay me quedé ahí dónde está la oveja ok por aquí la vi ahí estás ok cortamos bueno la podríamos matar bien vamos a ver qué otro enemigo hay o qué otro especie hay por aquí tenemos que conseguir muchísima sangre ¿por qué? porque la necesitamos es una necesidad ahora primordial entonces vamos a agarrar a todos los animales todos los monstruos que encontremos los vamos a matar y con eso podrá funcionar el mod de la sangre entonces vamos a ver qué nos encontramos a ver de momento no veo nada ahí hay algo ah bueno una vaquilla uy y las vaquillas nos dan ¿dónde quedó? ¿dónde quedó? acá acá está creo que es otra las vacas nos dan cuero que también lo necesitamos bueno primero se me queda trabadillo primero le voy a quitar la lana vamos a quitarles la lana y después las matamos porque necesitamos alimento y ok la sangrecita nos va a servir bastante entonces bien ok acá tenemos otra bien ok ya estuvo bueno de ovejas vamos a ver si encontramos otra cosa por allá veo alguien o algo se queda trabadillo por acá pues parece que aquí hay un cementerio y hay un guerrero si un guerrero y aquí queda el guerrero en la pared pum 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 muere bien otro guerrero no hay aquí creo que hay algo interesante no la sangrecita la dejamos porque si no no se va a llenar ah tenemos un cofre y tenemos bueno nada que me interese de momento uy quite esto esto no lo queremos ok entonces creo que bueno ya se llenó esto 3000 nos falta nos falta todavía una buena cantidad de sangre a ver hacia donde vamos ahora a ver vamos a ver si encontramos alguna estructura creo que estoy viendo una estructura justamente hacia allá hacia esa dirección entonces vamos hacia allá aquí hay que es esto un rinoceronte adiós rinoceronte bien y aquí cuánto nos dio 4000 faltarían 1000 aquí está la estructura aquí bueno aquí hay a ver vamos a ver vamos a cerrar la estructura para que no se salgan los zombies aunque creo que ya se salieron a ver vamos a ver por donde están los zombies creo que es una estructura cerrada no que va a estar cerrada ahí están los zombies si más no recuerdo esta estructura está llena de ¿cómo se llama? de spawns entonces vamos a echarnos a los este 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 elefante bien y tenemos 4700 a ver este bien ya se llenó 5000 bien tenemos una llena cambiamos y empezamos a llenar la otra aquí tenemos al primero bien ahí me dejó algo nos echamos al elefantillo adiós me están dejando comida que no puedo tomar escucho los zombies pero no pueden hacer nada mientras esté aquí y se murió este ahora lo que puedo hacer y vaya que lo puedo hacer es poner justamente un zombie 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 donde quedo donde quedo ahí ahí me asusto me asusto uy otro no puede ser ya se murió bien lo que voy a hacer va a ser una estructura ahí y vamos a subirnos y vamos a empezar a matar a los zombies ok y vamos a agarrar todo su sangre entonces vamos a ver se está llenando espero que si vamos a ver vamos a ver vamos a ver wow creo que ya se llenó vamos a ver ya se llenó esto se pone bastante bueno ahora puedo hacer otras jeringuillas creo que no bueno vámonos a casa esperen vamos a ponerle un checkpoint aquí que va a ser granja de experiencia experiencia ok y nos vamos a casa ok bueno hemos conseguido bastante sangres ahora vamos a ver se supone que sigo teniendo el más bien no tengo daño por caídas entonces saltamos ahí se ven todos mis guerreros saltamos otra vez pum y no tenemos ok bien ahora ok entonces se supone creo tengo una zanahoria esto no me interesa esto si todo esto si ok shift b tenemos la zanahoria no tenemos la zanahoria pero tranquilos que tenemos aquí zanahorias ok cuántas me dio una es en serio ok bueno a ver a ver a ver ay ok se supone que me dio una más que cayó del otro lado pues creo que no a ver las semillas las quitamos ahí está tenemos una zanahoria y vamos a ver qué fue eso quién está ahí ah es un guerrero ok vamos a quitar esto de aquí que se vengan los cochinitos vénganse cochinitos vámonos que si son tontos vamos a quitar este espacio ahora si vénganse y vamos a la granjita qué es eso al guerrero en la granjita que son tontos de veras uno a la vez 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 porque no pasan a a vamos a quitar la puerta para que puedan pasar vénganse ya pasó uno ya pasó el otro ahora vamos a dejarles que uno coma y ponemos puertilla ahí ok ahora lo que quiero hacer es enamorarlos esos cochinitos para que podamos tener a más entonces tenemos esta semilla que la vamos a plantar justamente bueno ahí la vamos a tirar y agarramos la 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 zanahoria entramos le damos a uno le damos al otro que se enamoren cerramos esto y tenemos un cochinito bien tenemos un cochinito ahora vamos a terminar esta casa eh quien esta saliendo quien esta entrando son los guerreros son los niños que andan jugando aquí en el paticillo entonces vamos a subir ahí ahora le voy a poner aquí la capa de caramelo pas pas ahí ah que se traba bien tenemos capita de caramelo bien ok ok esto ya empieza a tomar forma ahí tengo el espacio ya predefinido para lo que vendría siendo mi sala de la sangre y ahora atentos que esto va a ser así vamos a poner este bloque así acá acá aquí y luego vamos a poner vamos a poner el chocolate aquí y aquí no aquí aquí sí y esto lo quitamos ponemos este ahí ponemos este aquí bien ponemos el caramelo aquí aquí y aquí aquí más y aquí otro bien ahora tengo uno de chocolate para completar acá que no no puede ser le puse lana la quitamos ponemos chocolate ponemos chocolate y creo que ahí uno dos uno dos excelente y aquí va a ser el asunto esto vamos a llenarlo de chocolate aquí aquí y aquí y aquí pum ay me caigo paz paz y me equivoco otra vez excelente excelente toma 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 ahí ahí ok esto lo quitamos esto lo quitamos ok vamos a poner unas antorchitas por aquí y la ponemos justamente arriba de la puerta ahí que bien se ve ahora tendré que ponerle madera en la parte de abajo para que se viera mejor ahí va es una estructura sencilla pero que realmente me gusta mucho ahora este pedazo de tierra tengo que quitárselo pero como ya y el chocolate chocolate se quedó aquí entonces el chocolate va a terminar la obra de arte que va a ser ahí ahí excelente ahorita va a aparecer ahí está el bloque ya pues bueno ahora lo que tendría que hacer es rellenarla de dulces para empezar a tener y después vamos a rodear toda esta zona o podría ponerle maderita de una vez tenemos ok pues tenemos y vamos a ponerle maderita de una vez vamos a ver ponemos esto por acá tenemos una pala ok no tenemos pero podemos hacernos una y podemos trabajar más rápido entonces ok necesitamos palitos tas tas tenemos palitos tas tas esto por acá uno de piedra aquí ponemos esto ponemos esto esto lo colocamos por aquí excelente y empezamos a quitar todo esto pas pas hasta ahí bien estamos trabajando bastante rápido en esto ok bueno ya me equivoqué ahí no pasa nada porque pues de todas maneras vamos a acomodar esto pero ya empieza a tener forma y eso es básicamente lo que quería en este episodio ya empieza a agradar más este lugar ya empieza a tener una pues un lugar más hogareño ok y esto realmente es lo que buscaba entonces pues parece que hemos hemos sido productivos hemos conseguido lana hemos rellenado todo ahí me equivoqué hemos rellenado todo de sangre necesito hacerme más jeringuillas pero eso ya lo haremos en el siguiente entonces ahora vamos a dejar hasta aquí el gameplay vamos a dejar aquí vamos a irnos para atrás a ver aquí y aquí vamos a dejar aquí en la casa de dulces en la dulcería nuestro gameplay y espero que les haya gustado si les gustó compartir suscribirse darle me gusta comentar todo es bien recibido y nos vemos en el siguiente gameplay adiós